En la mañana la rutina mía es levantarme, llevar a mi hija al colegio, ir a trabajar, salir de trabajar, venir a entrenar, llegar a dormir y al otro día por lo mismo. El Samba nació en la Unión Soviética, una comisión que envió en ese tiempo Lenin, la envió hacia el oriente para que investigara las artes marciales más efectivas. Ellos recupiraron las técnicas e inmediatamente comenzaron a escoger las nuevas técnicas y las incluyeron en su repertorio. Entonces nació lo que ellos llamaron defensa propia sin armas, a la cual en ruso se traducen a lo que es Samba, que es el combate, que ya reúne todo lo que es boxeo, pateo y grappling. Y la otra parte que es deportivo, que reúne más que todo lo que son proyecciones, básicamente es un judo transformado. Obviamente el reglamento es bastante pesado en lo que es la parte de combate, vale por lo menos así reglamentos pesados, que uno ya valen cabezazos, patadas a los testículos. Por primera vez en la historia a nivel internacional van dos uniformados y pues gracias a Dios nos fue bien. A nivel internacional son peleas duras, fueron tres peleas, fue contra México, contra El Salvador y obtuvimos en el repechaje contra Honduras. Obtuvimos la medalla de bronce y pues nada, seguimos trabajando, venimos con mucho ánimo porque eso nos permitió clasificar al mundial. Nosotros entrenamos de domingo a domingo, prácticamente nosotros los domingos, nosotros normalmente siempre subimos a Montserrat, a las 6 de la mañana nos encontramos y a las 6 de la mañana, sea como sea. Nosotros hacemos unos sacrificios impresionantes, sacrificamos tiempo de nuestro descanso, sacrificamos tiempo de nuestras familias y aparte de eso tenemos un régimen muy robusto en cuanto al cuidado personal. Ojalá podamos ir al mundial que es lo que queremos.